Bienvenidos a la noticia de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Contraficantes hondureños extraditados y otros detenidos en Estados Unidos, todos condenados por tráfico de drogas, han señalado a más de una veintena de figuras del mundo político y empresarial de Honduras, de estar supuestamente implicados en las redes del crimen organizado en el país centroamericano. Entre los nombres figuran expresidentes, exdiputados, exfuncionarios de seguridad, exalcaldes y personas enroladas en los partidos políticos de derecha, centro e izquierda. Con la captura y apertura del proceso de extradición contra el expresidente Juan Orlando Hernández, cuya audiencia de presentación de pruebas se pone en perspectiva la situación que entre todo toca al estamento político del país. A Danny Rosen, tal empresario y político liberal, se suma a la lista de políticos que no podrán volver a ingresar a Estados Unidos, pues fue una disposición tomada luego de cumplir su condena al declararse culpable de un delito de lavado de activos. Oscar Najera, el Departamento de Estados Unidos, incluyó su nombre como uno de los funcionarios más corruptos de Honduras. Najera, del Partido Nacional, fue sancionado también por Londres en abril de 2021. A Augusto Domingo Cruz, Asencio, exdiputado del Congreso, también le revocaron la visa americana, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos del Público Generación Programa de Empleos a Cuentas Personales según Estados Unidos. Rodolfo Irias Navas, actual diputado nacionalista, involucrado en una corrupción significativa cuando malversó fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Eliazar Alexander Juárez Arabia, exdiputado de Libre, involucrado en una corrupción significativa al malversar fondos de un programa público de control de plagas en su departamento natal de Valle. A sus cuentas personales, también le revocaron la visa americana. Elvin Ernesto Santo Ordóñez, actual diputado liberal. Estados Unidos señaló en 2021 que incurrió en actos de corrupción al malversar fondos de la Secretaría de Agricultura para campañas políticas. Rassel Antonio Tomé Flores es un político y abogado hondureño, actual diputado del Congreso Nacional de Honduras. Por segunda ocasión, su primer periodo como diputado fue del 2014 al 2018. Antes había sido director de la Comisión Nacional de Comunicaciones, por cuya gestión pesa sobre él un fallo por abuso de autoridad. A los que se le han revocado la visa americana, se está volviendo más extensa. Se confirmó que al vicepresidente del Congreso Nacional, Rassel Tomé, le retiraron el documento que le permitía ingresar de forma legal a los Estados Unidos. La lista de los políticos hondureños a los que les han revocado la visa americana, se está volviendo más extensa. El 21 de marzo se confirmó que el vicepresidente del Congreso Nacional, Rassel Tomé, le retiraron el documento que le permitía ingresar de forma legal a Estados Unidos. ¿Quiénes son los otros altos funcionarios que integran el estado? El Departamento de Estado de Estados Unidos hizo oficial en las últimas horas el retiro de la visa al vicepresidente del Congreso Nacional, Rassel Tomé. La administración estadounidense decidió revocar la visa del expresidente Juan Orlando Hernández por sus presuntos nexos con la corrupción. Así lo anunció Antonio Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Gustavo Alberto Pérez, exdiputado del Partido Nacional, es otro político al que le revocaron la visa. Se ha involucrado en una corrupción significativa. Fue acusado en el caso de corrupción investigado por Arca Abierta Maxi por malversar 800 mil dólares de varias agencias gubernamentales. Se explicó en 2021. José Selindis, cual vire exdiputado del Paraíso, fue mencionado en la lista Angels y le revocaron el documento. Porfirio Lobo Sosa, expresidente hondureño, también figura en la lista de funcionarios que no pueden ingresar a Estados Unidos. En su caso, se informó que la administración estadounidense considera que sus actos socavaron la democracia en Honduras, por lo que la medida fue estipulada tanto para él como para sus familiares. Rosa Elena Bonilla figura en la lista por el presunto fraude y malversación de fondos públicos. Actualmente está presa en su vivienda. Porfirio Pepe Lobo asegura que solo tiene un enemigo y es Juan Orlando Hernández. Asimismo, el exgobernante acusó a Hernández Alvarado, señalado por narcotráfico en Estados Unidos y extraditado en abril desde Honduras, por ejercer autoridad directa sobre el Partido Nacional y de someter al Poder Legislativo y a la Corte Suprema de Justicia. Lobo Sosa se convirtió en un típico del gobierno de Juan Orlando Hernández, en parte por el proceso judicial que enfrenta su esposa, la ex primera dama, Rosalena Bonilla, quien fue acusada de malversar fondos públicos. Hay mucha tela que cortar, así expresó el expresidente Porfirio Lobo. En una conversación pública en redes sociales, en la que participaron el expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa y el actual presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez. Lobo Sosa hizo declaraciones relacionadas con el también exmandatario de la nación, Juan Orlando Hernández. El exmandatario recordó las difíciles condiciones en las que recibió el país en 2010, mencionando problemas en el campo de la seguridad y la economía. Los últimos años el gobierno de Emel se manejaron sin presupuesto. Era un desorden y eso nadie lo puede negar, subrayó. Lobo Sosa hizo mención de un desacuerdo con el expresidente Juan Orlando Hernández, con quien al principio fue aliado político. Destacó que Juan Orlando Hernández allanó su casa y llevó a su esposa a la cárcel. En referencia a Hernández, mientras abordaba un tema relacionado con José Manuel Zelaya Rosales, también expresidente entre 2006 y 2009, Lobo Sosa dijo, Es ridículo escuchar decir 12 años de narcodictadura. Pese a que en los últimos años, me sentí fuertemente con Juan Orlando Hernández porque me allanó mi casa y metió a la cárcel a mi mujer. Porfirio Lobo Sosa reconoció que su influencia hizo que Juan Orlando Hernández, en 2010, entonces diputado nacionalista por Lempira, fuera elegido como presidente del Congreso Nacional. La toma de posesión presidencial en enero de 2010 contó con la presencia de Juan Orlando Hernández, quien impuso la banda presidencial a Lobo Sosa, elegido presidente del país en una segunda elección. En 2006 fue derrotado en los comicios generales por José Manuel Zelaya Rosales. El cortocircuito inicial en la relación entre Hernández y Lobo ocurrió cuando el Ministerio Público comenzó a investigar al expresidente y a su esposa, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla. Desde entonces, Lobo Sosa, quien aún influye en la política interna del Partido Nacional, ha sido uno de los más férreos críticos de Hernández Alvarado. Juan Orlando Hernández está actualmente en una prisión estadounidense. Allá tras ser extraditado en 2022, será enjuiciado por varios cargos relacionados con narcotráfico. Lobo, en sus conclusiones, piensa y debe estar seguro que esto se trató de una venganza en la cual se manifiestan varios vínculos. En estos vínculos del poder del narcotráfico, todo se puede esperar. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.